Genera un poquito de miedo a decir cómo voy a afrontar todo esto. Cuando entré a la empresa para mí era muy importante el poder mostrarme tal cual soy. En general todas las empresas, igual que en la sociedad, faltan naturalidad. Hay gente que te dice que no se atreve a decirlo públicamente. Siempre te haces la pregunta de ¿y eso me va a perjudicar en algo? En otras empresas donde he trabajado he tenido compañeros y compañeras. Me decían siempre que jamás lo contarían porque me daba mucho miedo el no poder progresar profesionalmente. Por miedo al rechazo, a la discriminación, a que no suponga una oportunidad. Por desgracia muchas veces soportamos escuchar muchos chistes sobre el colectivo LGTB. Pues los maricones del área, no sé qué, que me tienen hasta... Bueno, lo hacemos todos, yo me incluyo. Al final culturalmente tenemos tan metido el concepto del mariquita, el concepto de la bollera, el concepto tal, que es inevitable. Tenemos que llegar a un público diverso y es muy difícil llegar a ese tipo de sensibilidades si no tenemos personas dentro de nuestra familia que entienda o que forma parte de ese colectivo. Una forma de motivar es liderar con el ejemplo y mostrar a través de formación, a través de charlas, cómo fomentar el buen ambiente de trabajo. Que los valores no se predican, ¿no? Los valores se practican. Es importante trabajar y desarrollar la empatía para asegurar que además de respetar, somos además capaces de construir sobre las diferencias. Nunca he tenido ni me he sentido que voy a estar todo valorado por mi orientación sexual, eso es cierto. Llevo 20 años en la compañía, lo he naturalizado, normalizado desde hace 3 o 4 años. Telefónica es una empresa muy inclusiva, o sea, Telefónica no va a permitir que ningún colectivo se quede para atrás. Es fundamental que la diversidad forme parte de nuestra cultura. Estamos comprometidos con que todo el mundo se sienta bien representado. En Telefónica he podido hablar de mi vida privada cuando he querido. En el área del equipo donde estoy es bastante abierto, natural. Queremos un entorno inclusivo donde nadie se tenga que dejar parte de sí mismo antes de entrar en la oficina. Todos juntos que vamos a construir la Telefónica que queremos construir. En Telefónica todos tenemos cabida.